estoy súper curiosa por probar esto porque es un trío de salamis pero unos de roceo unos de prosecco y otros de xianti son de vino se venden acá en la bomba en el 7-11 yo digo que acá dentro de todo lo que hay que es comida chatarra que es la mayoría hay sus cositas por lo menos estos son protein snack que traen pechugas de pollo están estos que trae pavo pasas ahí se ve que están estos huevos que aunque a mí no es que me encanta el sabor a veces no hay otra manera como que de comer saludable cuando estás de paso que estás corriendo aquí siempre entonces bueno trae dos huevos duro hola como están estoy aquí en el hipódromo de miami en el ghoul stream park que me invitaron a ser parte del protocolo hoy y bueno espero me vaya bien voy a recorrer a los caballos y les voy a grabar un pedacito de todo el evento gracias gracias y Gracias. 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 Gracias.